Listo, rayitos, ahora vamos a trabar esta puerta. ¡Ay, mi hijita de que me encerraba! No, 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 yo acá no me quedo. ¿Dónde está Daniela? Aquí está. Ya, ya vienen los porteros. Y ve por la ventana de lo más práctico, miren. Caería acá y después abajo. Ok, no va a salir sola por la ventana. ¿Listo, rayitos? A ver, cara de recién levantada. Y esto dice así. Hola, 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 mis rayitos hermosos, divinos y preciosos. Bienvenidos a este canal que se llama Dos Rayos. Yo soy Majo y como ven, Daniela no está. ¿Y por qué no está Daniela, rayitos? El día de hoy le vamos a hacer una broma. Como ven, miren mis fachas, yo no me he bañado. Esperen, no, no les puedo mostrar. Bueno, sí, miren, siguen. Tengo la pillada puesta todavía. ¿Por qué? Porque el día de hoy viene una broma antes de bañarlos. Rayitos, la broma es la siguiente. Vamos a encerrarla en el baño. O sea, vamos a dejarla ahí encerrada. Vamos a ver cómo reacciona, cómo te lo vamos a decir. No, no tenemos ya, no tenemos cómo abrir. Por lo general, esa puerta la abrimos con tijeras. Y la trabamos también con tijeras. Así es que vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver cómo nos va. Espero que no se nos trabe en algún momento o que quede encerrada muy en serio. Sino que en serio nosotros vamos a abrir. Y vamos a ver cómo nos va con esta broma. Daniela estresa estar encerrada. Entonces, pues, vamos a ver cómo se estresa un poquito más. Rayitos, acompáñenme. Preparen popetas, crispetas, como legal país de ustedes, juguito. Y acompáñenme. Vamos a ver cómo nos sale esta broma. Vamos a traer la puerta. Simplemente pon las tijeras así. Y cuando quieran abrir, o sea, cuando quieran quitar el seguro, tienes esto así. Entonces no lo pueden mover, no lo pueden girar. Y ya. Listo, rayitos. Ahí escuchan la bulla. ¡Dani! ¿Qué? ¿Te estás bañando? Sí. Bueno, chao. Listo, rayitos. Ahora vamos a trabar esta puerta. 346 minutos más tarde. Lo que voy a cerrar es bañar. Ah, igual ahí tienes cosas que hacer. Dani, intenta abrir. A ver, Dani, Dani. Intenta abrir. Pasito, hazlo el botón. Gíralo pasito. Bueno, chavales. Rayitos, y la broma del día de hoy es que Daniela se queda encerrada en el baño. Vamos a mostrarles cómo sale todo. Dice que el botón no le gira, o sea, está totalmente encerrada. O mejor dejémosla, dejémosla. Chavales, vámonos. A ver, a ver. Te lo desparagula. Tienes una ducha, tienes, o sea, puedes hacer copo tranquila. Puedes divertirte con los jabones. Dame, abrame, esto no es un chiste. No. No es un chiste, en serio te quedaste encerrada. Trata de abrir. No está la llave, no. ¿Cómo siquiera está la llave? No, ¿y qué? ¿Me muero por la ventana o qué? Pues tocará. Dani, adentro no queda una GoPro. Se va a tirar por la ventana del baño y va a caer ahí. Ay, no me río. Qué rica. Vamos a intentar con las llaves. Si no funciona con las llaves, Dani, nos sentimos mucho. A ver, Martica va a tratar de abrir con unas tijeras. Martica, tú puedes. Cuidado que ahí vamos. No, Martica, pero... No, Martica, es que no... No, Martica, es que no... Ay, tú vas a pasar mi celular por ahí debajo y grabas todo adentro, ¿listo? A ver, ¿y cómo me va a grabar en pola? ¿Dónde está mi celular? Mi celular. Dani, mi celular. Acá está. A ver, toma y vas a grabarte adentro. No, 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 no. Obvio. Este video está muy bueno para YouTube. Tengo que... Es tu bola, Martica. Es tu bola. Pues te tapas con la toalla y ya. Yo me voy a bañar y me voy. Listo, un abracito. Chao. Ok, rayitos, me he quedado encerrada en el baño. Aquí estamos dándole a la toalla y esperando a que hablen. Rápido ya, qué risa hace. Mientras tanto, nos vamos a cepillar con los dientes. Voy a poner la blusa de la pijama. Me toca porque no me voy a mostrar a quién volar. Amigos, hemos quedado encerrados en el baño. Nada más les voy a mostrar un poquito acá. Listo. Me voy a desastrosa, pero mientras tanto, les voy a enseñar cómo lavarse los dientes. ¿Qué pasó? ¿Pero de verdad no vas a estar haciendo broma? ¡No! Porque si no te quedas ahí, si te estás haciendo broma. ¡No, Martica, no es una broma! No te creo. Ver, tengo amigas desde el baño. ¡Amigas! Les voy a mostrar a ustedes para que sepan... ¡No, no, 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 no! ¡Pitos, no cojan la chapa! A ver si gira. Vamos a tragarla. Simplemente pon las tiras así. Y cuando quieran abrir, o sea, cuando quieran quitar el seguro, tienes esto así. Entonces no lo pueden mover, no lo pueden girar. ¡Voltear seguro! ¡Voltear seguro! ¡Es que el seguro no voltea! ¡Voltea hacia un lado y vuelve a voltear! Miren, miren, rayitos. Miren. ¡No gira, Pipe, no gira! Bueno, tú vas a ir a Bogotá, entonces no te voy a... ¡Ay, a ver, qué chistosito! Yo me voy tirando aquí. Miren. Rayitos, acá si yo me tiro, caigo por acá. ¡Oigan! ¿Tienen unas carreras, niñas? ¿Me pueden ayudar? Ok, ok. Vamos. ¿Se va a ir a hablar acá? Daniela, miren, si me estás jodiendo, te salgo en mi casa. ¡Listo, listo, listo! Son giras, son giras, son giras. Ya me estoy estresando. ¿Qué hago acá? Esta camisa me la volví a poner y huele a pijama. Dios mío, ¿por qué todo el mundo cree que es una broma? ¿Qué? Yo hago bromas. Es una broma, vi. Cosas todas acá encerradas. ¿Qué quieres que haga? Yo me puedo tirar por la ventana, pero dicen que no. No, ni salte por la ventana. Entonces ayúdenme, colaborenme y recibanme abajo. ¿Te traigo una escalera? ¡Sí! No, pero acá sí yo sí me puedo tirar. No, mentira, me da miedo. Es jugar con mi vida. No tengo cogido. Por la ventana es la solución más fácil que veo. ¡Salgan de la casa! Pipe, sal de la casa y mírame por aquí. Para que vean que es posible. Por la ventana es lo más práctico, miren. Llego, tengo por la ventana y caería acá y después abajo. O sea, tampoco es tan grave. ¿Por qué no hay una camiseta? Ven, la camiseta tiene hasta acá por el rato. ¿En serio? Venga, estás ensuciando. Ya, la cogí. Veinte minutos después. Por favor, si me colaboran, todos podemos lograrlo. Ustedes no han visto acá. Uno en realidad sí se puede bajar por acá. Y no se parte nada. No, mamá, vas a irte a hacer. Mamá, vas a llegar y va a decir lo mismo. Tocas, esperan. María, ¿se puede salir por aquí? Sale aquí. Ah, ¿dónde estaba el trapero ayer? ¿Dónde dejé el trapero ayer? Ya voy, ya voy. De verdad. Una hora acá cerrados y a la gente no le importa. Por favor, Pipe. Pipe, Pipe. Pipe, Pipe. Dime, Dani. Pipe. Dime. Pipe, haz mi caso por la ventana. ¿Ya saliste por la ventana? Yo te espero abajo. Dani, entonces si te matas. No me voy a matar. Ok, me voy a salir sola por la ventana ya. Los dos. Yo he visto en las películas que se tiran de cuartos pisos, quintos pisos y no se matan. Y como una persona ya en la otra casa viéndome. Miren, les voy a mostrar. Dani, lánzate. Lánzate. ¿Cómo me lanzo si no hay nadie recibiendome? No, ya, me estoy estresando. Ya ha pasado como tres horas. Ya, tranquila que ya viene el portero con la carrera. El portero lo llamamos hace una hora. Tranquila, acá estoy yo, mi amor. Si quieres te canto. Cántame. ¿Qué quieres que te cante? Cántame algo. Tú taina, tú turumana. Tú taina, tú turumana. Ok, ¿estamos listos? Un, dos, tres, fue. Vuela, vuela. Único que tenemos que hacer es pasar allá. No, no. No, sí. Está muy alta. No, está súper alta. Miren esto. Está muy alto, ¿no? Cambié planes. La ventana está muy alta. Garzón nos va a ayudar. ¿Qué dijo? Garzón, ¿qué dijo? Ay, no, 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 Dani. Uy, qué susto. Me asusté con mi propio brazo mostrándome la llave de la lluvia. Hay alguien aquí. Rayitos, listo. Vamos a bajar por la ventana. Vamos a ver si Dani está ahí. Dani. Dani, ¿por ahí se cae? Pásame. No, no, Dani. Pásame el bloqueador, por favor, que me tengo que aplicar el bloqueador en la cara. Bueno, amigos. Amigos, ya casi lo loco. Ayúdame, por favor. Me quiero salir ya de aquí. Dani, pásame el bloqueador, que necesito el bloqueador. Y yo te paso el bloqueador y me abandonan. No. ¿Qué dijo, garzón? Ya vienen. Ya todos nos bañamos. Vamos a salir y preciso, usted se queda encerrado. ¿Dónde está Daniela? ¿Aquí está? ¿Dónde está Daniela? ¿Aquí está? ¿Dónde está Daniela? Aquí está. ¿Aquí está? Ya, ya vienen los porteros. ¿A qué hora? No, moran. Chao, Dani, nos vamos. No, no, no. Nos vamos en el móvil, rayo. En el rayo móvil. Miren, rayitos, ya vieron el video donde sale esta hermosura. Acá se los dejo para que corran a verla. Y acaba de llegar la salvación. Hola. Ha llegado la salvación, Daniela. Ha llegado la escalera. Mírenla ya cómo está. Ok, rayitos. Creo que sí le importó a alguien. Miren nada más. Ha llegado mi salvadora aquí. Están acomodando la escalera. Estamos todos sincronizados. Ahora te tienes que lanzar. Ahora te tienes que lanzar, Dani. Quedado, ahí viene mi escalera. Nos vamos a bajar, rayitos. Alguien nos ha salvado. Todos aquí en la salvación. Daniela la cabeza, a ver. Tenme acá, tenme acá. Graba, graba, graba acá. Dale, Dani, tú puedes. Tú puedes, Dani. Dani, ya. Ya está puesta, ya está puesta. No lo hagas de frente. No vayas a salir de frente. No lo hagas de frente, sino espalda. Pues no boca arriba, ¿no? ¿Sí me entendiste? Eso. Despacio, despacio. Dani, Dani. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahí, ahí lo tienes, eso. Otro poquito, otro poquito. Otro poquito. Centra los pies, centra. Unle los pies. Ponle los pies, ponle los pies. Aunque me duela, dejaré a Daniela. No, no, no. Dale. Ay, ok, concéntrense. Eso. Ya, lo tienes ahí, ahora sí. Bájate, bájate. Por favor. ¿Qué, amigos? Lo lograste. No pienses ya. ¿Cómo se mueve eso? No, 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 esto se está moviendo. Nunca había pasado, pero vean a Daniela. No, despacio, despacio. Despacio, despacio, despacio. Despacito. Lo lograste. Ay, los zapatos. Bueno, güey. Seguimos con esta rollita. Horrible, la verdad. Me sentí como secuestrada, amiga. Te hiciste durante todo ese tiempo. Ah, pues mira, me les pego. Ah, pues mira, me les pego. Me cepille los dientes, me abre que lo que adora. Y ya. Perdito, si el mensaje del día de hoy es... Mis rayitos, esperamos que les haya encantado el mensaje del día de hoy. Cuéntenos qué les pareció la broma. Dani, ¿qué te parece la verdad? Mira, yo la verdad me sentí muy mal. Porque es como si jugara con mis sentimientos, sentí claustrofobia. No, la verdad es que... Pero, amiga, que una broma la diste toda. Felicitaciones para Majo. Rayitos, pero la verdad no pensé, o sea, no se pensé en serio que la puerta se fuera que entraba y le tocaba salir por la ventana y toda la ventana. Y pasa el momento en el que bajo por esas escaleras. Yo dije como, vamos a dejarla encerrada en el baño. Y ya, y simplemente le abro la puerta después, ya, ya sale brava y ya. Pero no. Pero bueno, rayitos, pasó, pasó. La vida sigue, todo sigue. Tranquilos, que me voy a vengar. Esto viene porque viene. Ya, 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 me exalté. Mis rayitos, y los saludos del día de hoy son para... Vanessa Montejo, Leonela Rivera, mis amores. Gracias por vernos, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos tanto. Las amamos. Esperamos conocerlas muy, pero muy, muy pronto. Mis rayitos, no olviden suscribirse, activar notificaciones y que esta familia siga y siga, siga creciendo todos los días. Los amamos montones. Chau, chau. Háganle caso a sus papás. Mua.